3 meses. La inyección de 3 meses es la mejor, nos dicen, ¿verdad? Porque no vas a venir cada mes, vas a estar asegurado durante 3 meses, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo si la inyección de 3 meses va a ser buena para mi cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué consecuencia me puede traer la inyección de 3 meses? No es que el método sea malo, no, al contrario, los métodos de planificación son buenos, pero siempre y cuando los utilicemos de forma con una orientación integral, ¿verdad? Porque tengo que saber cómo está funcionando mi nivel hormonal para ponerme un determinado método de planificación familiar, ¿verdad? Cada cuerpo que está acá es diferente. Aunque tuviéramos una hermana gemela jamás nuestros cuerpos van a ser iguales, ¿verdad? Van a funcionar de diferente manera, cada cuerpo. Entonces no le podemos dar la misma información que le doy a mi hija, le voy a dar a Sandra, le voy a dar a, ¿a qué? A Migdalia, no, no le puedo dar la misma información, ¿verdad? Tengo que orientar de diferente manera.